¿Qué hay, Lili Chuchurros? Bienvenidos a Casi Deportes y bienvenidos al episodio número 7 con el West Ham United, los Summers de la Premier League, el West Ham. Y vamos a los entrenamientos que mandó a convocar Carlos Reynoso, la directiva ha hablado y decidieron que entrenemos en este episodio a Ener Valencia y a Mikael o Michael, Antonio en la sección de comentarios, los invito a todos y cada uno de ustedes, además, dejar un comentario sobre algo que haya sucedido en la serie o en la realidad que tenga que ver con la serie, que siempre los invito a que hagan eso en todos mis videos, también los invito a que ustedes decidan en el siguiente episodio a quién entrenaremos, recordándoles que ustedes dan dos nombres que no sean, en este caso, Ener Valencia y Mikael, Antonio, que son los que estamos entrenando en este episodio, para que entrenen en el siguiente episodio, vean qué balazo de Ener Valencia, y nosotros lo podamos ver, además, que por obviamente no hacer los videos más largos, como pueden ver, el de hoy es muy, muy largo, ya verán por qué, solo les muestro una semana de entrenamientos y las otras dos semanas yo las simulo exactamente igual con todos los jugadores que entrené esa semana, solo muestro dos entrenamientos por esto del tiempo, pero además, si hay otros jugadores que son mencionados, yo los selecciono en los otros tres espacios que puedes usar para el entrenamiento, aquí vemos que estamos jugando Tirito, y entrenamos a esos jugadores en las tres semanas de los tres partidos que tenemos en cada episodio en Casa Deportes, eso muchos de ustedes ya lo sabían, pero lo quería comentar, porque en el episodio pasado muchos se les olvidó comentar esto, así que fue un poco más sencillo tomar la decisión a quienes de entrenar, pero quiero que todos participen, porque recuerden que ustedes son la prensa, son la junta directiva, son los aficionados, y son el cuerpo técnico de Carlos Reynoso aquí con el West Ham, vemos que entrenamos en estas tres semanas a Mauro Zárate, a Adrián, y a uno de nuestros jugadores jóvenes, a Molly New, nos vamos a Vicarage Road a enfrentar al Watford, el ex equipo de Miguel Layun, obviamente no es conocido por eso, pero aquí en México obviamente sí suena mucho más por eso, y mientras que vemos que sacan un equipo especie de número B, no entiendo por qué, no salieron las grandes jugadoras que tiene este Watford, en la realidad sí salieron jugadores importantes como Cholevas, como Proudl, como ahí también pueden ver a Barbo, muy muy importante, vemos que en la banca estaba Lomberami, Hígalo, Diamanti, Berguis, o Berjus, no sé cómo se pronuncie, y ningún comentarista aquí que yo veo la Premier League lo ha sabido pronunciar, tendría que verlo en inglés, y nosotros sacamos el once que nos ha estado funcionando hasta ahora, también recuerden que los invitaba a ustedes comentar qué jugador se ha ganado un puesto en la alineación titular, qué jugador está jugando mal, todo eso siempre es importante hacer el análisis, pero en lo que estamos muy bien es en la defensa, estamos el equipo que menos goles ha recibido, vean el Chelsea ahí, parece que es el mundo al revés en esta serie, ¿no? Primer jugador partido, Manu Lanzini con el tiro de esquina, la tajada de Arla, pero Chiku Coyaté está atento para el remate de cabeza, y la afición que hizo el viaje celebra con toda la emoción, quería una asistencia Manu Lanzini, pero no fue así, va a ser una asistencia para nadie, vemos que era escupida por el portero del Watford Aria, que no sé por qué no es Gómez, y Chiku Coyaté atento al rebote para empujarla con furia, con su cabeza, ahora nos vamos a la siguiente jugada, es el Watford con el balón, Abdi encuentra Ibarbo, Ibarbo a Nyom, Nyom remata, a quemarropa, pero Adrián en el fondo que se está convirtiendo en toda una figura de esta serie, Adrián San Miguel, no olviden ese nombre, vean la tajada fenomenal, como decía a quemarropa, escupiéndose el balón al tiro de esquina, una salvada fenomenal, pero hablando de cosas fenomenales, el rebote le cae a Ener Valencia, que prueba desde fuera del área, golazo de Ener Valencia, el ecuatoriano que ha despertado, que inició un poco lento esta temporada, en la realidad está lesionado, pero con nosotros no lo está, Manu Lanzini celebra con Ener Valencia, que nos acaba de regalar una joya de gol, una obra de gol, yo diría, vean aquí, sí, una asistencia que no le va a contar a Cuyate, pero atento al rebote, donde tiene que estar Ener Valencia, y vean dónde la mandó a guardar, lamió el poste de ese balón, su cuarto gol de la temporada para Ener Valencia, y el West Ham está arriba en el marcador, 2 a 0 en Vicarage Road, ataca el Watford, pero parece que se les va a acabar el tiempo, Manu Lanzini haciendo el despeje, Prodol con el rebote, digo, más bien con la recepción mal dirigida, mal hecha en general, y ganamos el partido en Vicarage Road, Adrián, el gran salvador, lo que hubiera sido de este partido con ese gol de Neom, el público canta, I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air, Ener Valencia, el héroe del partido con ese fenomenal golazo, está on fire nuestro delantero Diamante, y no se lo puede creer que viene del fútbol chino a Watford, a la Premier League, Ener Valencia en muestra de deportivismo, se saluda con Prodol, 2 a 0, le ganamos al Watford, goles de Ener Valencia y Chey Kukoyate, vemos las calificaciones del partido, Carlos Reynoso contento con su equipo en estos últimos enfrentamientos, estamos sacando triunfos importantísimos, este fue nuestro cuarto triunfo al hilo, y tiene que hacer un análisis en su humilde oficina, porque Carlos Reynoso no se gasta su sueldo en cosas lujosas ni innecesarias, el con que tenga una oficina donde trabajar y pensar en cosas como la cantera que es fundamental en esta serie que aquí podemos estar viendo, Brian Wood, Harry Molyneux, Jet Smith, Jonathan Murray, Jordan Thompson, Sam Sawyer, Sam Sawyer, suena chistoso como Tom Sawyer, pero Sam Sawyer es el equipo posiblemente del futuro, alguno de esos jugadores se puede convertir en una leyenda del West Ham en algún momento. Pero ahora tenemos que atender este partido importantísimo en Bolling Round, Upton Park recibe a los Toffees de la Premier League, el Everton, y vean que hermosa luce la noche en Londres para recibir este gran partido, vemos que estamos en cuarto lugar con 23 puntos, estamos a 3 de líder Chelsea, como decía parece el mundo al revés, esta es la alineación que presenta Carlos Reynoso, ya este parece ser el once de lujo de Carlos Reynoso, aunque vemos que ahora sienta Mauro Zárate que no tuvo una buena participación con el Watford, entra a diafraz, sacó en su lugar y en el Valencia se posiciona por una de las bandas y esta es una de las más hermosas aficiones, qué hermosas aficiones hay en toda Inglaterra para recibir al Everton, que vemos que tiene arranque a Funes Moria Browning en la central, acompañados de Oviedo, el costarricense y vemos que adelante Naysmith, Miralas, Lennon, Lukaku, ahí no hay nada sorprendente, aunque me gustaría ver más a Gerard Deulofeu, vean a Aaron Lennon por la banda de la derecha con la velocidad que lo caracteriza, el centro que le pone al perro de batalla, Naysmith anotan el primer gol y sí, tenemos que señalar a la mala marcación de Angelo Ogbona que se había perdido el partido contra el Watford por exactamente eso, malas actuaciones, Carlos Reynoso lo regresa a la titularidad en este partido y le permite a Steven Naysmith rematar de cabeza para poner adelante a los Toffees, la siguiente jugada es para el Everton que nos están apedreando el rancho, el balón para Aaron Lennon, el remate de Romelu Lukaku que es desviado, pero Adrián Sanmiguel con esos reflejos que lo han caracterizado en toda esta temporada y en toda su carrera, ahora vemos la atajada fenomenal, tiene que reaccionar ante el despeje Winston Reed era el que desviaba la trayectoria de ese balón y Adrián Sanmiguel atento en el fondo pero el Everton nos sigue apedreando el rancho, ahora es Ross Barkley que entró de cambio Ross Barkley ensaya de fuera del área, pero tenemos un arquerazo en Adrián que se está convirtiendo en el mejor jugador de la temporada va y anima a sus compañeros, me están dejando solo, les dice Adrián la primer jugada de peligro que tiene el Wes James Dimitri Poyev cobrando el tiro libre pero pasa por encima de la meta de Joel Robles que está a cambio de Tim Howard y ya hemos conocido a Joel Robles en este canal de KC Deportes y también al Everton para los que son nuevos, alguna vez lo dijimos en alguna otra realidad aquí la defensa se durmió por completo, Ross Barkley pone el sombrerito, la cucharea va y celebra con la cámara, Carlos Reynoso se queda boquiabierto porque vean que mala la marcación de todo el West Ham que nos ha caracterizado la buena defensiva en todo este torneo pero ahora Ross Barkley no, perdona, 2 a 0 le están ganando al West Ham y parece que ya no hay esperanza, Carlos Reynoso motiva a sus muchachos la esperanza muere al último, Mauro Zárate con los recortes el árbitro ya lleva su silbato a la boca pero Mauro Zárate quiere que nos vayamos con un gol, por lo menos el de la honra Mauro Zárate encuentra a Manu Lanzini, se entienden entre argentinos el centro para Andy Carroll que entró de cambio pero no va a haber más la temporada pasada uno de los partidos más épicos fue el Everton West Ham por la FA Cup pero ahora el Everton cobra revancha de ese partido y nos gana 2 a 0 a domicilio no hay problema, esto se entiende completamente la competencia que hay dentro de la Premier League no hay equipo donde en el papel le vayas a ganar fácilmente en cualquier momento te pueden sorprender más que nada si llegas con la actitud de que eres superior con más razón va a ser una sorpresa pero cuando atiendes a cada rival con el debido respeto que se tienen ganado en esta primera división de Inglaterra no serán las sorpresas pero si duelen las derrotas obviamente más en nuestra cancha con el Everton que nos vino a hacer un buen partido que no se vinieron a echar para atrás nosotros más bien estábamos echados para atrás pero a fuerzas y ahora leales youtuberos un derbi importantísimo me preguntaban en el episodio pasado cuál es uno de los rivales más fuertes del West Ham y definitivamente en esa conversación tiene que estar el Tottenham Hotspur y seguramente el Millwall Crystal Palace y ya después los equipos de Londres y equipos de fuera pero si el Tottenham West Ham es una de las rivalidades más fuertes en Inglaterra y en Londres que decir este es el once que prepara Mauricio Pochettino vemos a Borm en el arco también vemos a Facio Facio que sucede con estos cambios del FIFA o sea que hace Facio cuando sabemos que la dupla Toby Alderweireld y Jan Bertongen funciona de maravilla también veíamos en la banca Kieran Piper cuántos jugadores no nos hemos encontrado que vimos hace poco en el canal y este es el once que prepara Carlos Reynoso vemos que Tompkins inicia el lugar de Ogbonna de mal partido el partido pasado y Andy Carroll también adelante vamos a darle oportunidad a Andy Carroll que aquí gana el balón el balón para Manu Lanzini que se ha convertido en pieza fundamental de este equipo por la banda a la derecha aquí recortando rivales aquí se le están acabando las ideas los espacios intenta rematar Mark Noble si es el que no se la piensa pero Michel Borm en el fondo muy bien simplemente controlando ese remate ahora es Pedro Bian por la banda a la derecha no se le caracteriza por su velocidad pero vean el centro que le pone Andy Carroll que sin ángulo intentaba darse la vuelta y rematar pero Michel Borm otra vez muy bien en el fondo Andy Carroll le anotó a Liverpool y ahora le quería anotar al Tottenham qué forma de anotar goles no más bien en qué momentos de anotar goles en qué partidos pero ahora al abordaje el Tottenham con Harry Kane pero en el fondo tenemos a Adrián que es un santo Adrián San Miguel Harry Kane que con un tremendo fusil quería sorprender a Adrián pero con esos reflejos va a ser difícil e increíblemente nos agarran mal parados Christian Eriksen encuentra a Eric Lamela Lamela con Harry Kane 1 a 0 lo gana el Tottenham hablando de jugadores que nos encontramos también Eric Lamela bueno Lamela muy buen pase le pone el coco al huracán Harry Kane 1 a 0 gana el Tottenham y de inmediato tenemos que ir al ataque porque no queremos salirnos de puestos de Champions es uno de nuestros objetivos Victor Moses que entró de cambio con velocidad por la banda de la izquierda y dice va el centro teledirigido ¿para quién? para Ener Valencia gol del ecuatoriano minuto 90 gol de Ener Valencia Victor Moses que entró de cambio revolucionó el partido la primera jugada que tuvo de peligro el centro que le puso teledirigido a Ener Valencia buscando la cabeza del ecuatoriano la definición el quinto gol Valencia vuelve a encajar un gol y ahora nos vamos a la siguiente jugada segundos después el árbitro no quiere decretar el final Tom Carroll le encuentra Musa Dembele Dembele con el de Dinamarca Christian Eriksen con Eric Lamella Victor Moses quiere despejar ese balón pero no despeja el balón sino que despeja a Lamella penal para el Tottenham penal para el Tottenham de héroe a villano Victor Moses en cuestión de segundos ese balón tenía que ser despejado pero atropelló a Lamella y es penal para el Tottenham al minuto 93 Harry Kane el encargado de cobrar la pena máxima Adrián San Miguel quiere seguir siendo la figura de este equipo quiere seguir siendo el salvador es contra Harry Kane se le pide el balón al lado izquierdo lo intenta adivinar Adrián lo adivinó pero muy potente el remate increíble cierre de partido increíble lo de Victor Moses ¿no? entra asiste el empate pero asiste también a la derrota del West Ham con un penal que sí como pueden ver yo la intentaba despejar no me quería barrer no quería hacer falta mucho menos la quería despejar Harry Kane anota dos goles en este partido y esto nos va a significar nuestra segunda derrota al hilo ojo ojo obviamente no se puede hablar de crisis después de dos partidos pero sí se tiene que hablar de mal manejo de partidos cuando pierdes dos seguidos y dos tan importantes con equipos como el Everton y el Tottenham que están en la pelea en la discusión por puestos europeos como lo estamos nosotros son derrotas dolorosísimas Adrián sí ahora te quedaron a deber tus defensas en estos últimos dos partidos pero habrá que trabajar en la defensa y les pueden ir unas recomendaciones de que tenemos que trabajar en los entrenamientos del siguiente episodio puede ser a Winston Reed y a Angelo Gbona o Tompkins pero quién sabe estos son dos partidos que duelen bastante así luce la tabla menos mal menos mal que acabamos en cuarto lugar de todas maneras en este episodio vemos que el West Bromwich es la sorpresa de esta temporada y como decía el mundo al revés el Chelsea líder conjunto con el Manchester United ahí sí el Manchester United está en la realidad y más abajo está el Swansea y no recuerdo qué equipo de verdad no sé por qué no lo mostré y estos son los mejores anotadores Eden Hazard lidera a los mejores anotadores en Inglaterra vemos que por ahí aparece Dimitri Payet con dos penales hay que decirlo Dimitri Payet Payel Payal Penelle qué horrible no qué horrible lo que quiere hacer Carlos mejor ya cállate y sigue hablando de lo que aparece en pantalla eso sí Adrián con nueve metas imbatidas ha sido un arquerazo y definitivamente va a ser eje central de esta serie informe de plantilla el mes de noviembre ha llegado vemos que Angelo Bona está en mala forma y también vemos las estadísticas de los jugadores no hemos ganado con muchos goles los goles que hemos los partidos que hemos ganado así que pueden ver que la repartición de goles es algo pequeña el máximo goleador del equipo hasta ahora es Ener Valencia con cinco dianas pero por ahí están también Dimitri Payet Manu Lanzini Andy Carroll Chico Cuyate vemos quienes han progresado quienes no han progresado y deberían estar progresando ya llega pronto el mercado de fichajes de invierno habrá que considerar que posibles salidas hay yo ya tengo varios jugadores pensados en posibles salidas y posibles llegadas que ustedes a lo largo de la serie me han recomendado pero les recuerdo que yo baso mis selecciones primeramente en la posibilidad de que un fichaje se pudiera dar en la realidad luego que no sean fichajes que sean súper conocidos en el FIFA 15, 16, 14 porque ya sabemos lo buenos que son en el FIFA pero queremos adaptarlo a esta realidad del West Ham que estamos desarrollando con Carlos Reynoso y tercero sus recomendaciones que siempre me dan en cada episodio se me está yendo la voz y también obviamente jugadores que a mí me gustaría tener en algún momento en el FIFA o en la realidad que me gustaría verlos en el West Ham así siempre baso mis selecciones ustedes ya lo saben y los que no saben ahora lo saben y me suene como mox ¿no? Lali youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa los links siempre están en la descripción siempre es importante leerla y no olviden comer frutas y no olviden comer frutas y verduras ahí nos olemos y no olviden ser contestados y no olviden ser contestados